Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos otra vez en otro nuevo video de Triple N. Y lo que vamos a platicar hoy es un tema bien, bien interesante y es sobre educación financiera en niños y adolescentes. Es bien importante. Súper importante. Y precisamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué es importante el enseñar la educación financiera en niños y adolescentes? ¿Por qué no es abordada en México? Bueno, esa es una. Esa es una de las cosas. ¿Cuántas personas hemos tenido problemas en cuestiones económicas o financieras? Y también viene mucho precisamente de esta falta de educación financiera. Y la educación financiera se debe de enseñar en edades tempranas. ¿Para qué? Precisamente para que estos niños, cuando sean educados en estas cuestiones económicas, puedan tomar decisiones financieras responsables y adecuadas en la etapa de adultos. Y la pregunta sería, ¿cómo a qué edad es adecuado que yo le pueda enseñar a mi hijo esta parte de educación financiera? La edad adecuada o la mejor edad, ¿de acuerdo? Para iniciar. Claro, para iniciarla. Y que tiene que ver con un proceso de desarrollo biológico y cognitivo del niño, es a la edad de los cuatro años. Para términos prácticos, nosotros hemos dividido esta parte de la educación financiera en tres etapas. La primera etapa va desde los cuatro a los siete años. La siguiente etapa va de los ocho a los diez años. Y la última etapa va de los once a los quince años. Como Mimi lo mencionaba, en la primera etapa, pues que conforma de los cuatro a los siete años, pues en esta etapa vamos a iniciar, como es la etapa más temprana, la etapa en donde el niño todavía tal vez no tiene tanta conciencia de qué es el dinero, pues le vamos a explicar qué es el dinero. Entonces, a su edad se le explica desde los cuatro años, no importa si tu hijo tiene otra edad, pero a los cuatro años vamos a suponer que lo estás iniciando, pues explícale qué son los conceptos de dinero, qué es lo que se puede comprar, qué es lo que no se puede comprar como una casa. Y vamos a suponer, papá y mamá trabajan en la oficina, trabajan en la empresa, en la fábrica, etc. Y ganan dinero y con ese dinero de su trabajo compraron esta casa, compraron el coche, compraron todos los bienes que conforman la casa para que el niño empiece a entender este concepto más concretamente. Y también la parte que no compra el dinero, como la amistad, el amor, la ética y muchas otras cosas que son incomprables. Entonces, estos conceptos siempre se le deben dar al niño en estas primeras etapas porque puede quedar confundido a veces y no las explicamos muy bien. Y también en esta etapa ya se abordan términos económicos básicos de qué es un banco, sin entrar en muchos detalles, pero que un banco es para un ahorro, el concepto que ya hablamos del dinero, lo que es un supermercado, para qué es y para comprar precio, moneda, billete. Y todo esto al final lo vamos a explicar de una manera didáctica, de una manera con juegos, en donde, pues como papá, yo te compro esto y tú me vendes esto y esto cuesta tanto. Y entonces, de alguna manera explicarle este tipo de conceptos. Sí, también se puede abordar desde otro aspecto que es como los cuentos. O sea, a partir de contarle cuentos al niño, pues el niño puede empezar a conocer historias que tienen que ver con aspectos financieros o aspectos económicos y aprender de las historias de otros niños o de otras situaciones. Y eso puede ser como muy lúdico o muy didáctico para el niño. Y la siguiente etapa. Esta abarca de los 8 a los 10 años y se va ligando el concepto de trabajo con remuneración. Y esta parte de la remuneración tiene que ver con el aspecto de que cuando yo voy a trabajar, a partir de un esfuerzo que yo hago, obtengo dinero como una remuneración y a partir de eso ya puedo utilizarlo para los aspectos que se habían enseñado previamente. Y esta parte del trabajo tiene que ver con ligar en el aspecto del esfuerzo. A partir de un esfuerzo que yo realizo, puedo obtener un dinero que es una parte importante. Y ahí se liga con otro aspecto que puede utilizar el niño, que a partir del esfuerzo puede hacer un trabajo y puede obtener una remuneración en casa. Y hay que tomar en cuenta, y esta parte es bien, bien importante entenderla, que hay aspectos que sí pueden ser remunerados y hay aspectos que no pueden ser remunerados. Porque al igual que los adultos, los niños tienen derecho, pero también tienen obligaciones. Y hay obligaciones en casa que tienen que estar realizando y que, sin embargo, no deben de ser pagados, como cuáles, por ejemplo, el niño tiene la obligación de estudiar, tiene la obligación de atender su cama, de hacer su tarea, de recoger su cuarto. Y esas son actividades o cosas que son obligatorias del niño y no tienen por qué ser pagadas. Pero hay otros aspectos que pueden hacer tareas extra que no le corresponden al niño y que, sin embargo, puede obtener una remuneración económica. Como, por ejemplo, lavar el patio, sacar a pasar el perro, lavar el coche, por ejemplo. Los trastes. Lavar los trastes. Trapear a la mejor inclusive. Claro. Pueden ser otros aspectos que son extra, que no tienen que ver con las obligaciones del niño, pero que, sin embargo, puede obtener precisamente a partir de ello una remuneración económica que se liga con una cuestión de esfuerzo. Hice un esfuerzo y obtuve un dinero a cambio. Y recordemos que también el niño no está en una etapa de trabajar en ningún lado. O sea, esto también es una parte. Como inicia el niño, a veces nos puede preguntar el niño que quiere trabajar en otro lado. No es opción mandarlo a trabajar a ningún lado porque los niños legalmente no pueden trabajar. Bueno, si no te puedo dar dinero, yo quisiera darte dinero, pero bueno, en esta ocasión, si no tengo el dinero, bueno, pues lo compenso con otra cosa, pero de alguna, sacarlo a pasear a algún lado, llevarlo a algún lado, pero siempre que sienta esa recompensa para que también al final de cuentas este proceso continúe. Claro. ¿Cómo lo podemos hacer? En el refrigerador también podemos poner las actividades que se pueden hacer en casa, que pueden ser remuneradas y las que no son remuneradas. Entonces, para que el niño en el refrigerador las tenga bien presentes y cuánto se va a pagar por cada actividad. Y al final de cuentas el niño, si hace esa actividad, nos avisa. Quiero lavar los trastes. Ok, por esa actividad te voy a pagar 10 pesos. 20 pesos, la cantidad que nosotros creamos prudente para la actividad que va a hacer. Y bueno, le ponemos una marquita, una estrellita cuando ya la culminó. Y al final de la semana podemos calcular cuánto es lo que el niño acumuló. Obviamente siempre poner también cierto límite de dinero para el fin de semana. Y también a partir de ese trabajo y ese ligar trabajo con remuneración, también tiene que ver el aspecto de control emocional. También es bien importante enseñar al niño una forma de control emocional, tanto en el aspecto de los gastos, porque a veces se tiene el dinero y se quiere gastar en cosas innecesarias. Y es esta parte de enseñarle que se pongan límites en donde tomen cuenta si hay gastos que sí se pueden hacer y hay gastos que no son necesarios y no se deberían de hacer. Y también otra parte del control emocional tiene que ver sobre los ahorros que tiene. A veces como adultos tenemos un ahorro y no podemos mantenerlo porque lo gastamos. Y es esta parte donde se tiene que hacer el ahorro, pero siempre el estar ahorrando y no tocar ese dinero solamente cuando sea necesario o cuando se haya alcanzado la meta para la cual está destinado ese dinero. Tal vez quiere un videojuego, quiere algo, pero también es válido, ¿no? Y para él es necesario, para él le gustaría tenerlo. Y bueno, pues fijar las metas, pero decirle, este ahorro no se toca porque hasta que llegues a la meta. Entonces, el niño con la remuneración de las actividades en trabajo en casa, pues él a lo mejor podría calcular que si le echa ganas, en qué tiempo también podría tener ese dinero. Sí, y la última parte es hacerlos conscientes de la realidad económica que se tiene en casa. Sobre todo la capacidad económica que tiene la familia de comprar o de adquirir ciertas cosas. Siempre hay limitantes y también la parte importante es como padres estar conscientes que también hay límites en la cuestión no solamente de crianza de los hijos, sino la cuestión de adquisición de cosas para los niños. A veces se les quisiera dar todo, pero no es posible, ni es adecuado, ni es saludable. Entonces, la parte importante es siempre hacerlos conscientes de que hay cosas que sí se pueden adquirir sin ningún problema, pero hay cosas que no se pueden adquirir. Y es a partir de ello que toman conciencia y hasta consideración de las cosas que se pueden comprar y de las que no se pueden comprar. Al hacerlo consciente, pues el niño obviamente se limita también sus gastos y entiende esto. Y en una etapa adulta también le va a servir de mucho esta realidad económica que le estamos enseñando. Claro. ¿Y cuáles son los términos económicos que se enseñan en esta edad? Los términos económicos que se enseñan en esta edad son la cuestión de préstamo, de tomar prestado, de pedir prestado, de caro, de barato, de gasto y de sueldo. Bueno, perfecto. Y bueno, la última etapa que conforma de los 11 a los 15 años cuando ya es un adolescente. Y bueno, esta última etapa de 11 a 15 se le enseña lo que es inversión y producción. ¿Qué es inversión? Bueno, pues acercarlo, darle un acercamiento, pues su primer acercamiento con una institución bancaria. Y si ya el niño ya tiene ciertos ahorros o ya sabe ahorrar y todo va bien, obviamente ya podemos acercarlo a una institución bancaria para que emprenda una cuenta de ahorros. Nosotros como padres, pues siempre tenemos que supervisar cuáles son los planes de ahorros que tiene el banco y qué es lo que le conviene a nuestro hijo y explicárselos de una manera fácil para que lo pueda entender. También, bueno, aquí también vienen otros conceptos que el niño tiene que aprender, obviamente dentro de las cuentas de ahorros. La producción. La producción consta de que se le enseña a nuestro hijo que él puede elaborar cosas o hacer cosas. Nosotros, como ya lo habíamos mencionado, son niños. No se les puede mandar a trabajar. Entonces, siempre tenemos que tener eso bien en cuenta. Pero sí podemos incentivarlos a que produzcan algo. Si ellos tienen algún proyecto pequeño de negocios, pues obviamente comentarlo y guiarlos en esta etapa. Si ellos quisieran emprender algo, ¿no? Y siempre darle los pros y los contras. Y si es viable o no es viable ese modelo de negocio que el niño está emprendiendo, analizándolo con él para que él vea los pros y los contras y cuál podría ser su margen de ganancia y cuál es el riesgo también que él puede adquirir ahí. También podría perder su dinero si algo no saliera bien. Y también algo más sencillo, por ejemplo, enseñarles a vender, por ejemplo, sus juguetes de etapas anteriores más tempranas de la edad. Si todavía tienen juguetes o ropa que ya no usan, enseñarles a cómo venderla para que al final de cuentas ellos tengan un dinero extra. Incluso, por ejemplo, el comprarles algunos dulces o algo que puedan vender al interior de la familia también puede ser una buena inversión y puede precisamente aprender esta cuestión de la inversión y la remuneración a partir del trabajo. Claro, las ventas de garage, etc. Se puede aplicar muchas técnicas en esta etapa porque ya los 11 a los 15 ya tienen esa capacidad mental. Y también como padres, pasando a otro punto, nosotros tenemos que poner el ejemplo. ¿Y cómo se pone el ejemplo? Enseñándoles en esta etapa a comprar. Es bien importante llevarlos al centro comercial porque muchas veces el chico, el adolescente no quiere ir a hacer las compras, le aburren. Pero sí es importante llevarlos porque existen muchos precios, muchas marcas, aunque ya a veces son productos similares. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a nuestro hijo que a veces es mejor comprar un producto de una sin marca o una marca más económica porque va a haber un ahorro. Entonces, entre muchos productos, pues obviamente va a haber una gran diferencia en el costo, en el precio y eso a futuro les va a ayudar cuando vayan ellos a comprar. Que no es necesario en muchas cosas comprar marcas renombradas, sino simplemente útiles. Y hacerlos partícipes, obviamente, de las compras en casa y hacerlos responsables. ¿Y cuáles son los conceptos económicos que se tocan en esta etapa? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, al acercarlos a una institución financiera, pues se les explica dentro de ya esta etapa lo que es el Afore, que es un fondo para el retiro, lo que es una transacción, una inversión, un crédito, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, un interés por préstamo, por cualquier circunstancia y préstamo bancario y deuda. Entonces, teniendo todos estos conceptos, pues estaríamos complementando ya la educación financiera básica de nuestro hijo. Obviamente, ya posteriormente, pues él con toda esta cuestión básica ya sabrá que se tiene que documentar de muchas más cosas para él, obviamente, al transcurso de su vida ir aprendiendo. Claro, y es importante tener en cuenta cada una de las etapas, porque son pequeños peldaños que van a brindar bases al niño para que en el futuro sea un adulto con responsabilidad financiera. Sí, y que al final de cuentas pueda tener éxito e independencia y una buena administración de sus finanzas, porque a veces no nos lo enseñan, no lo tenemos y no calculamos nuestras finanzas y terminamos debiendo, terminamos endeudados o terminamos vendiendo inclusive bienes que adquirimos durante el esfuerzo de nuestra vida por años por una mala inversión o por una mala decisión y por no tener esta educación. O problemas económicos con las tarjetas bancarias, ¿no? Que también esa es una situación que es muy recurrente. Sí, que los intereses van comiendo, pero pues si el niño desde muy temprana edad sabe calcular todo esto, lo que son los créditos y lo que son los intereses, si sabe un poquito ya está empapado desde muy temprana edad, entonces a su edad, etapa adulta, no le va a costar trabajo. Claro. Pues bueno, nosotros somos Noé y Noemi, somos Triple N, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en este video, les deseamos lo mejor y nos vemos para el próximo video. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Adiós.